Señores gerentes, surgerentes, amigos dirigentes de distintas bases del Distrito de Alta de Alianza que han sido invitados el día de hoy, población que el día de hoy nos acompaña. Al iniciar esta reunión de trabajo para buscar el progreso y el sendero adecuado del desarrollo del Distrito de Alta de Alianza, invito a nuestras dignas autoridades que aquí de hoy nos acompañan y a todos ustedes a entonar el himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A continuación, inmediatamente ingresamos a esta tarea especial, esta importante reunión y dar resultados positivos para el Distrito de Alto de Alianza en los siguientes sectores. Exposición técnica de la Municipalidad de Alto de Alianza ante la presencia del señor congresista de la República, don Guido Peñido Urbano. Invitamos al señor gerente de Desarrollo Urbano, como también a los responsables de esta tarea. Primero, primeramente, iremos al sector 7. Primer proyecto, electrificación. Invitamos al señor Alfredo Gómez Casilla para la exposición técnica correspondiente. ¡Gracias por ver el video! Bueno, el sector 7 es una zona de ampliación de la zona urbana del Distrito de Alto de Alianza. Está conformado por alrededor de 20 opciones que son partícipes de iniciar en el proyecto. Bueno, el proyecto se llama Creación del Servicio de Energía Eléctrica en las carreras secundarias en el sector 7 de Alto de Alianza. Provincia de Tama, el departamento de Tama, y tiene actualmente un código de inociones. Bueno, la realidad es que el proyecto es de la energía eléctrica. Como ya les he explicado, se dedica en el sector 7, que es la zona de ampliación del Distrito de Alto de Alianza. El proyecto está conformado actualmente por 20 asociaciones y con los que acumulan alrededor de 1.587 lotes. Y considerando una densidad de 2 habitantes por cada lote, que es una zona de ampliación, estamos abordando alrededor de 3.174 pobladores. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en culminar la parte de aplicación de redes secundarias, porque actualmente ya tiene redes primarias. Con este proyecto lo que pretendemos es que consiga toda la parte de redes secundarias. De forma resumida consiste en la instalación de las redes secundarias para 1.577 bienes, a través del suministro de materiales mediante la colección de 1.312 postes de completo. Además, la instalación de 1.376 juegos de equipos milionarios en el trabajo público. El costo del proyecto está abordando 6.667.500. Bueno, ese es el costo que hemos tenido a nivel pre-inocción. Al principio se encuentra a nivel pre-inocción. Ahorita estamos en esa etapa de desarrollar pre-inocción. Bueno, como es un proyecto que el tema de la operación de redes secundarias corresponde al Trusur, se ha reivindido el proyecto al Trusur para que el Trusur nos pueda avaliar la propuesta técnica y a la vez estamos decidiendo pagarles la operación mantenimiento. En esta fase nos encontramos, el Trusur ya lo ha revisado, nos ha reivindido a la municipalidad para que podamos resolver algunas contrarias operaciones que nos han hecho. Con este proyecto pretendemos ya culminar con la viabilidad y poder reiniciar a todo este sector 7 y poder culminar la brecha del sector de energía eléctrica, ¿no? Y todas las varianzas. Como ya les dije, no sé, el proyecto ya fue revisado por el Trusur, nos vamos a tener una operación que nos ha reivindido. Y adicionalmente tenemos algunos puntuales de este tema del saneamiento físico-legal que estamos trabajando con el gobierno regional, con los cuales ya pretendemos de realizar el proyecto. Aprovechar que está el señor Conecita aquí de Bellido, nos pueda poder confesionar porque hay un acta que tenemos suscrito con el Ministerio de Quien Minas, para que ellos puedan ayudarnos con la gestión de financiamiento de los proyectos. En la parte anexa está el acta de reunión que se suscribió con el Ministerio de Quien Minas, con el Trusur y con la Municipalidad de Toneosa. Con ello estaríamos ya coordinando la brecha de energía eléctrica del sector y aprovechando la presencia de Conecita y nosotros como Municipalidad estamos trabajando para poder cerrar la brecha de energía eléctrica, ¿no? Este sería todo el proyecto. Gracias. A continuación. Invitamos al señor economista Guillermo Lébano que nos va a tratar sobre el proyecto Gran Mercado Sonado. Buenas tardes, congresistas de la República, muy buenas tardes. En primer lugar, esta es una de las intenciones más grandes que tiene la Municipalidad de Atorralianos. Entonces, precisaremos que el proyecto propuesto se considera como un proyecto de alcance regional. ¿Por qué? Porque no solamente están comerciantes del distrito de Atorralianos, también están inmersos y están trabajando comerciantes informales del distrito de Gordo Alparacín, de Ciudad Nueva, y de Conecita Nueva, y de Conecita Nueva, y de Conecita Nueva, y del Distrito de Atorralianos. En ese sentido, la Municipalidad y la Alianza, ante las solicitudes reiteradas de los comerciantes y también de los vecinos, ha visto la necesidad de que se realice este proyecto a fin de dar solución al problema, que es tan ágil en la región. Y con ello, brindar adecuadas condiciones y las condiciones necesarias a los informales para el desarrollo de sus actividades. Como objetivo del proyecto tenemos brindar una adecuada oferta de servicios al comercio informal en las calles Unión y Canadá, Feria del Altiplano o Feria Boliviana, Avenida Manuel de Cuárez, Calle Canadá y Auxiliar Abadilla Tarata en el Trito Antelariano. El proyecto comprende tres componentes, construcción de puestos de venta, implementación con mobiliario y equipamiento, y comercialización ambulatoria con capacitación adecuada. El presupuesto de este proyecto asciende a la suma de 60.185.746.000 soles. La evaluación, de acuerdo al análisis efectuado de las alternativas planteadas, se determina que los indicadores arrojan indicadores positivos, superando la tasa de descuenta dispuesta por el interventor que permiten llevar adelante este proyecto sin inconvenientes. Los beneficios del proyecto. Segunda propuesta del proyecto beneficiará a 2.134 comerciantes informales ubicados en las calles, como se ha mencionado, Unión de Canadá, Feria del Alpiplano Boliviana, Manuel Cuarro, Calle Canadá y Auxiliar de la Vía Tarata en el Trito Antelariano, que contarán con condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades comerciales en dicho mercado zonario. También se beneficiarán con este mercado de acuerdo a las actuales circunstancias, a fin de brindar a la población, como también a los turistas, todas las condiciones de infraestructura y atención a los asistentes a este mercado zonario. Eso sería todo por mi parte, exponer este proyecto. Considero que con la presencia del Congresista de la República y el apoyo que le brindará la municipalidad, se debe llevar adelante este proyecto. Y yo sé que también con el apoyo de los comerciantes, se cristalizará este proyecto. Muchas gracias. Proyecto número 3. Obra, saneamiento de agua potable y alcantarillada. A los sectores siguientes. Manuel Abadría, Buenavista, Promuvi, Independencia, Marical Milla, la Avenida Maritón Carvajal del Distrito Alto de la Alianza. La exposición es a la cargo del señor ingeniero Andrés del Campo, gerente de la Unidad de Desarrollo Urbano. Señor Congresista, don Ángel, gerente municipal, funcionarios, dirigentes, compañeros de trabajo, buenas tardes. En esta ocasión les voy a hacer mención un resumen ejecutivo de un proyecto de saneamiento muy importante para este distrito, que es el mejoramiento del servicio del agua potable y alcantarillado en las asociaciones de vivienda Manuela Odría, Promuvi, Buenavista, Promuvi, Independencia, Mariscal Milla y Calle Melitón Carvajal. Bueno, este proyecto fue declarado viable en noviembre del año 2016 y el expediente técnico, el primero, fue aprobado en el año 2017 por un monto de casi 6 millones. Bueno, este proyecto en algún momento se trató de buscar el financiamiento con el Ministerio de Vivienda a través de la plataforma 13 y, bueno, con aquella directiva o aquellos lineamientos, como entidad no se tuvo la calificación debida para buscar la siguiente etapa para el financiamiento de este proyecto. Ante ello, la municipalidad realizó dos actualizaciones en el expediente técnico, el cual en estos momentos se aprobó por un monto de 7 millones 155 mil soles. En la actualidad, la entidad no dispone de los recursos para poder ejecutar este proyecto de gran envergadura y, bueno, básicamente lo que se quiere es fortalecer este vínculo con el Ministerio de Vivienda y queremos también, pues, aprovechar la oportunidad del señor congresista para que nos pueda apoyar en ese sentido ya que este proyecto va a beneficiar a más de 5 asociaciones en el distrito. Bueno, técnicamente hablando, este proyecto se pretende mejorar o recambiar 6 kilómetros de tubería de agua total de 3, 6 y 8 pulgadas de diámetro hablando de alcantarillado, son casi también 6 kilómetros de reposiciones de conexiones domiciliarias 589 en las redes de agua y 593 en la alcantarillada la población beneficiaria son más o menos cerca de 3.500 personas y, bueno, la modalidad que se ha considerado es por la intervención indirecta Bueno, básicamente esos son los datos que se tienen del proyecto y, bueno, como congresista, esperemos que a través de su persona se pueda fortalecer esta oportunidad o este propósito que es el financiamiento del Ministerio de Vivienda ¿Sí? Muchas gracias Muy bien Los señores profesionales de la Municipalidad Alto de la Alianza tuvieron la oportunidad de exponer en forma sucinta conociendo el tiempo del señor congresista en nuestra ciudad y también en otros lugares de la provincia y la región pana para compartir en esta semana de representación parlamentaria A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra a los señores dirigentes rogando imperecidamente, por favor, su comprensión a los señores dirigentes sean concretos en su participación y, sobre todo, el respeto único a nuestro señor congresista y, de manera especial, al alcalde del distrito Alto de la Alianza Estamos en este lugar para fortalecer a nuestro distrito con obras que beneficien a toda nuestra comunidad A continuación, invito al señor Rolando Larico Larico presidente de la Asociación de Comerciantes del Gran Complejo Agrocomercial de Latiplano quien se dirige a todos ustedes Señor congresista de la República Señor alcalde Señor gerente compañeros presidentes y señores funcionarios técnicos y funcionarios primeramente, tengo muy buenas tardes Señor congresista le traigo el eterno saludo de parte de los comerciantes desde el Estadio Maracaná que estamos alojados temporalmente y a cabo de cada uno los saludo, señor congresista lo que decía nosotros los periantes estamos hoy en día temporalmente alojados en el estadio a eso se iba la creación de un mercado zonal que se está creando señor congresista a ver, nosotros estamos estamos trabajando en la calle pero esta pandemia nos ha despedado los mismos vecinos ya no quieren que estén en la calle pero actualmente estamos en el Estadio Maracaná pero también agradecemos también la labor del señor alcalde de promover ese proyecto de crear un mercado zonal para los feriantes del altiplano esta feria no es de región es macro regional venimos de Cuno de Alequipa de Cusco de todo macro región señor congresista por eso queremos que se solucione esta feria en el lugar que tenemos tenemos un perfil técnico que le está presentando el nuevo señor alcalde queremos el financiamiento señor congresista a través de eso solucionar el problema ambulatorio somos periantes más de 35 años que estamos en la calle nunca se ha preocupado a las autoridades pero hoy en día esta pandemia nos ha hecho ver la realidad señor congresista por eso a través de usted queremos que se canalice este proyecto que de una vez que vemos la gente ya quieren salir de ese estallo pero lamentablemente los mismos vecinos ya no quieren que estén en la calle ¿qué hacemos señor congresista? por eso tenemos un terreno que el alcalde nos está viendo a través del proyecto que ha promovido queremos que una vez que se solucione para nosotros trasladarnos y todos los congresos nosotros regulamos el mercado de Cayetana porque traemos directamente en altiplano lo que es la pata la trucha todo lo que produce en la sierra lo traemos en esta ciudad y vendemos cosas baratas en el estadio usted nos puede visitar hoy día la feria lo hacemos los días lunes y martes hoy día mis compañeros están escuchando están alojados acá en el estadio Maracaná señor congresista por eso le pido a través de usted háganos canalización a la hora del sistema y financiamiento señor congresista por favor le pidimos el apoyo del patio de usted y agradezco por haber venido a coger los problemas ese se debe respecto al señor congresista muchísimas gracias a continuación como representante del sector 7 invitamos al señor Raúl Mamani Jiménez un saludo congresistas señor congresista y delegado, señor alcalde de la Secretaría de Alianza, señor gerente de la Secretaría de Alianza, señores funcionarios, amigos de la Secretaría de Alianza, señores presidentes que hoy están aquí y vamos a escuchar a nuestro querido congresista que hoy el día nos visita. Vengo a la representación del sector 7, soy Raúl Mamán y Jiménez, presidente de la Secretaría de Alianza. Tenemos cuatro proyectos grandes que no solo es para el Secretaría de Alianza, también es parte de Ciudadanos. Uno que ahorita el funcionario señor García ha dado su informe de la edificación. Otro que viene es el agua y el agua. Otro es las vías que se conecta a Lima, a Cusco y a todo el Perú, que son que nosotros hoy en día anhelamos esos proyectos y que se nos apoyen. El señor alcalde ya hizo llegar el proyecto de luz y también está haciendo de agua más que todo y también es de las vías. las vías. Nosotros hemos firmado un convenio interinstitucionales, como gobierno regional, distrito de Alianza, distrito de Isabel, EPS-Tagna, la Municipalidad Provincial de Tagna. Tenemos una acta para ejecutar o buscar financiamientos. Yo espero, señor congresista, que nos apoye por ese lado porque necesitamos. Hoy en día nosotros vivimos allá más de 50% en Alto Tagna, que se dice el sector 7 y es parte del sector 8 también desde enero. Y pedirle que se nos canalice ese presupuesto que nosotros necesitamos. Y nada más que decirle y agradecerle por su visito, señor congresista, y agradecerle al señor alcalde por preocuparse del distrito de Alto Alianza y del distrito 7. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, en esta reunión de trabajo, para concluir la parte técnica, invito al señor arquitecto Alan Poma, que nos va a ilustrar en referencia a este importante proyecto, Servicio de Movilidad Urbana en las vías locales de la Asociación de Vivientes de Itiocco, distrito Alto de la Alianza. Gracias, señor congresista. Buenas tardes. Don Ángel, un experiente municipal, compañeros, funcionarios, presidentes de la Asociación. Básicamente nosotros en la municipalidad nos estamos invirtiendo en todo lo que es saneamento, también en lo que son pistas y veredas, y tenemos un faltante, no tenemos el presupuesto adecuado para poder invertir en la Asociación de Vivientes de Itiocco. Nosotros necesitamos actualmente 15 millones para poder invertir en esa Asociación. De los 15 millones, 5 millones se van netamente en lo que son muros de contención. Entonces podemos ver la magnitud del proyecto. Itiocco necesita actualmente que sea dirigido por el Programa Integral Ibarra. ¿Qué es lo que nos pide? Que este proyecto se canalice a la parte de un proyecto de infraestructura deportiva o complementado con algún proyecto netamente recreativo. Entonces actualmente ya tenemos el perfil viable desde el año pasado, actualmente culminando con el expediente técnico. Entonces necesitamos que nos pueda apoyar con esa administración de infraestructura, digamos, del proyecto. Nosotros tenemos ahí 300 familias que están a la espera de que puedan tener pistas y veredas. 300 familias que van a agradecer eso, 300 familias que vienen al acceso de tal, que es por la vía tarada. Es parte fundamental de nuestro destito. Entonces básicamente eso es lo que tenemos nosotros ahí en espera y eso es lo que nosotros queremos pedir de ustedes. Eso sería todo. Nació un 7 de agosto, el año lo mantenemos en reserva, en el distrito de Militaca, provincia de Chumivitas, región Cusco. Distinguida concurrencia, en esta reunión de trabajo, invitamos al señor congresista de la república, don Cuido Mayido Huerta, quien se dirige a todos ustedes. Muchísimas gracias, señor alcalde, señor gerente, señores funcionarios, dirigentes de la municipalidad distrital o del distrito alto de la alianza y personal administrativo que también están presentes. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Realmente para mi persona es un honor contar con ustedes el día de hoy, que es el inicio de nuestra presencia en esta región, poder abordar los diferentes proyectos que ya se vienen encaminando y que requiere de cierta manera que los congresistas y el ejecutivo poder ayudar a la constitución, a la conclusión, a la ejecución de estos proyectos. Siendo bastante operativo, señor alcalde, creo que hay algunos proyectos que están claramente avanzados y lo que requerimos es el presupuesto correspondiente. Y vemos ahí, nosotros vamos a estar comprometidos, no solo para la región de Tacna, sino para todas las cuestiones. Nosotros hemos venido trabajando, articulando, primero como presidente del consejo de ministros, muchos distritos, provincias han sido beneficiarios y también ahora como congresistas seguimos canalizando estas necesidades. Entonces es importante en el tema de electrificación, en el momento que usted esté en Lima, nosotros vamos a garantizar la mesa que corresponde para poder lograr el financiamiento que se requiere. Creo que algunos trámites pequeños faltan, pero una vez que tenga 100% para financiamiento no hay ningún problema. Creo que nuestros pueblos, nuestros distritos requieren y nuestros hermanos requieren ser atendidas y la gran cantidad de familias. Además, en el tema de la justificación ya se tiene hasta un compromiso. Entonces lo único que hay que hacer es conversar con el ministro y que se le asigne los fondos que requieren. Que tampoco son, digamos, fondos muy altos, ¿no? Que son una aproximada de 6 millones, ¿cierto? En todo caso no habría ningún problema que respecto del mercado que ya se viene trabajando con Produce. Ahí sí es un proyecto más o menos por más de 60 millones. Ahí hay que ver los mecanismos para poder lograr su financiamiento. Pero sin embargo, nosotros, cuando todavía hemos estado trabajando en el Ejecutivo, se viene trabajando un conjunto de mercados de abastos a nivel nacional. Un paquete completo en varias regiones, provincias y distritos. En todo caso, ojalá que eso se tranquilice con el ministro de Aníbal Torres. Y dentro de ese paquete puede ser considerado. Pero también es cuestión de poder dialogar con estos proyectos. Definitivamente son proyectos que se van a poder ejecutar. El tema del saneamiento básico, en la obra del saneamiento básico, lo hicimos aproximando a 7 millones. Sería importante, en las próximas semanas, después de esta semana de representación, vamos a estar en Lima, igual, a reunirnos con el ministro de vivienda y con él ver todo lo que se requiere y si hay algunos trámites, igual culminar y poder asistir. Estos proyectos no son proyectos complejos. En realidad, el Perú necesita meses, cantidad de recursos para cumplir lo que se requiere. Es verdad que muchos distritos, provincias requieren, pero consideramos lo que estamos priorizando lo que vamos a poder resolver. El problema del mercado es un problema grande. Nuestros hermanos no pueden estar asignados y que no tengan las condiciones mínimas, humanas, para poder desarrollar su trabajo. No están necesitando nuestros hermanos que se asisten un bono o algo por el estilo. Si no, quieren un centro donde poder generar recursos y poder autoemplear. En todo caso, señor alcalde, quien habla, también esta semana nos hemos hecho presentes aquí. Teníamos bastante expectativa de estar por aquí. Hay muy buena sintonía con mi persona y bastante identificación con la región de Tacna, porque la región de Tacna, para nosotros, que somos de otras regiones del país, realmente aquí es la dosis verdadera de patriotismo, de defensa de la patria, de identificación, de identidad nacional. Aquí existe el sentimiento patriótico al más alto nivel. Entonces, es importante que el Perú le dé una mirada a la región de Tacna, pese a que nuestros hermanos muchos años han estado prácticamente patiados, o podríamos decir, ocupados por el vecino país. Y creo que hay una deuda en Perú con la región de Tacna, no solo con la Comunicidad Mexicana de Autoridad, sino con toda la región. Eso requiere trabajar. Hacer que la región de Tacna tenga las mejores condiciones en las mejores condiciones que nuestros vecinos, en todos los servicios que puede aplicar el gobierno. Entonces, una cosa es mirar por televisión… Les decía, es importante poder resalcir todo el maltrato durante 50 años que ha estado ocupado la región de Tacna. Y los problemas… Ahorita acabamos de venir de la Lleada de los Palos, ¿no? Lleada de los Palos, con los hermanos agricultores. Realmente hay una gran necesidad, una gran necesidad de agua, de agua, de saneamiento básico, de pistas y veredas, de proyectos que van a resolver los problemas de la gente. Entonces, por eso hay también problemas medioambientales, hay que, con el Presidente de la República, habíamos visto varias acciones que han desarrollado. Algunas sean un poquito, podríamos decir, que han quedado sobre la mesa, que faltan poder impulsar, y después de nuestra presencia aquí, lo plantearemos al Presidente, al Presidente del Consejo de Néstor, para que estos proyectos sean la realidad. Eso es importante. Y también es importante que las autoridades, los representantes, estén de ser principalmente los funcionarios o los comerciistas. Porque una cosa diferente es hablar por celular con el alcalde, o que el alcalde le diga, sabes que tengo un tal proyecto, y por favor, canalízanos, o algo como este. Y otra cosa es estar en la misma ciudad, conversar con la gente, dialogar, escucharnos. Eso potencia, y eso le da mayor convicción, y a nosotros nos da mayor convicción de lo que estamos haciendo y de lo que estamos representando. Entonces, en esa línea, es importante nuestra presencia. Nosotros vamos a estar toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para que se canse, inclusive el sábado, vamos a quedarnos, porque hay varios distritos que también vamos a estar presentes y tratando con nuestros hermanos, principalmente con nuestros hermanos que tienen N problemas. Hay que atender, hay que representarlos. Entonces, queridos hermanos, sé que muchos no han almorzado, les veo con la carita. Yo agradezco profundamente al señor alcalde, a su gerente y a todos ustedes por acogernos esta semana, por tener esa paciencia, y estamos seguros que todos en unidad, vamos a poder resolver nuestros problemas. Yo sé que a nivel nacional se ven diferentes situaciones. Hay muchas preguntas, y hay muchas dudas, y hay mucha gente, casi del cien por ciento, en el sur del país hemos apostado por un gobierno de cambio, pero hay que tener paciencia, ¿no? Hay mucha gente que también ha aprovechado y dice que nos van a implementar una constitución de este corte, de otro corte. Nada de eso, queridos hermanos, todos somos profesionales, aquí casi en un, yo entiendo, casi un cien por ciento. Nada de eso es real. Unidad de una constitución que ha planteado el presidente de la república lo que se pretende es tener en mejores condiciones que la constitución de 1993. recoger de toda la historia lo más funcional posible y poder garantizar un desarrollo económico. Entonces, en esa línea mantener la calma no va a haber mayores problemas, nosotros vamos a seguir insistiendo en las propuestas y en los planteamientos que tenemos, y probablemente también, principalmente, en batalla por los desencuentros que se encuentran en el legislativo, se va a seguir dando eso. Pero eso también se va a hacer real en la medida de que la población vaya comprendiendo, entendiendo, y que lo que nosotros planteamos no es un invento nuestro, es lo que recogemos de la voz de la propia población. Entonces, ya hemos sido claros en los diferentes medios de comunicación, que en verdad existe un sector que quiere mantener las cosas como están, en un sector que tiene bastante. Entonces, eso, tarde o temprano se va a resolver en un referente, en el cual nos sujetamos democráticamente a la mayoría. Y ese día se tiene que dar, tal vez no sea mañana, pero el pasado, el día, en una semana, meses, un año se tiene que dar, eso está claro, porque, como hemos visto, hay normas que realmente benefician, podríamos decir, a las grandes empresas, todas las posibilidades, solamente el tema de la gente. Es decir, si eres una gran empresa minera, la cabija para que consumas la energía eléctrica es diferenciado con respecto a cualquier, digamos, pequeña empresa que pueda consumir. Ese es un pequeño ejemplo nada más de cómo estamos en el país. Entonces, todas esas cosas hay que homologar. ¿Quieren que tengamos las mismas condiciones? Sí. Por ejemplo, cuando uno inicia una empresa pequeña, uno empieza al 100% por todo. Pero las grandes empresas llegan, usan el poder político, usan los recursos y la garantía del propio Estado. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando con el lote 192. Y ahora está en problema con la empresa Alcamesca. Es decir, una empresa que no había operado en el rubro, una empresa que no tiene las capacidades económicas, la ha multiplicado días antes de que termine el gobierno. Y, como siempre, el último día, el gobierno saliente firma cualquier cosa, como quien dice, para que ya no le diga nada. Entonces, como esas, en sectores energéticos, pesqueros, mineros, siempre hemos tenido problemas. Y eso, lamentablemente, está amparado, pues, en la constitución de los contratos lejos. Tenemos grandes problemas en los sectores energéticos, por ejemplo. Ustedes mismos están viviendo los problemas, por ejemplo, con el GDP, el gas situado de petróleo. Pese a que nosotros producimos el 80% y solo viene del exterior el 20%, el 100%, aquí nosotros estamos pagando a precios internacionales. Como si estaríamos teniendo del exterior. Y eso no solo pasa en el gas, eso pasa en el petróleo, eso pasa en otros recursos. O el problema de nuestros agricultores. Necesita un fosfato, ¿cierto?, para la agricultura, los fertilizantes. Pero, lamentablemente, no tenemos una empresa de fertilizantes para poder garantizar en el país. Y si queremos tener una empresa nacional de fertilizantes, o sea, solo podemos tener cuando en el mercado no existen empresas que participen en el ruido. O sea, solo de manera subsidiaria. Y, además de eso, se han aprobado por todos. Entonces, en realidad, está en desventaja el Estado. Nosotros creemos que sí los peruanos podemos llevar, sacando a un lado la corrupción, una empresa estatal que funcione y que nos sirva. Y que su vitalidad sea para el país. Estamos comprensidos en esa línea. Porque no solo nosotros. Las empresas que operan en nuestro país vienen del exterior y son empresas estatales. O el vecino tiene empresas estatales que funcionan y operan muy bien. Lo que pasa es que, en la academia, principalmente, en la formación académica y todos los medios de comunicación nos han hecho entender que las empresas públicas no funcionan. Que la empresa pública siempre fracasa. Entonces, lo único que hay que separar es la corrupción. La corrupción es el marco de la situación. Entonces, sacando eso, nosotros estamos comprensidos de que hay profesionales patrióticos que van a poder llevar a mejor destino nuestro país. Estamos en esa lucha. Señor Alcalde, disculpen que me haya extendido, porque es importante poder interactuar. Comprometido con estos proyectos, a la hora de que usted llegue a Lima, nosotros, en el mismo día, estaremos articulando las reuniones que requiera con el Ejecutivo. Porque estamos trabajando directamente con nuestro Presidente de la República, con nuestro Presidente de los Ministros, para que nuestros pueblos sean atendidos. Ese es el compromiso. Y muy agradecido por vuestra presencia, queridos hermanos. Queridos hermanos. Queridos hermanos que yo has, queridos hermanos que así. Yo he encontrado acá el 90% de los hermanos de Marcos. Camila Gatti. Fila de Marcos. Tú de Marcos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me molesta. . ..